¿Qué es la alfalfa? O planta medicinal muy poco explotado, ya que existen muy pocos estudios que nos hablan sobre alfalfa. Constantemente oímos hablar sobre otras plantas las cuales han adquirido mucha fama. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, podemos hablar sobre las isoflavonas de la soya, que son excelentes para tratar a las personas, a las mujeres que están cursando con menopausia, que tienen estos periodos de los cuales presentan bochornos, sudoraciones, etc. Sin embargo, la alfalfa contiene fitoestrógenos, contiene entre ellos genisteína. Por lo tanto, la alfalfa es excelente para las mujeres que están pasando por esta etapa con los síntomas de la perimenopausia. Le llaman normalmente menopausia. Entre ellas la biotina contiene microelementos. O sea que la alfalfa es una sustancia, perdón, es una droga vegetal que contiene sustancias que la hacen una droga vegetal de las más completas que hay. Contiene incluso sustancias que contienen además la naranja, como la naringina, por ejemplo. Contiene aceites esenciales como el inalol. Entonces podemos obtener muchos beneficios del consumo de la alfalfa. La alfalfa es diurética, nos puede ayudar cuando tenemos retención de orina. La alfalfa ha mostrado gran actividad para ayudar a aquellas personas que padecen edema. Estos estudios se han realizado en vitro e en vivo. Existen muy pocos ensayos clínicos, muy pobres ensayos clínicos sobre la alfalfa. Sin embargo, esto no tiene que ver propiamente con que la alfalfa no sea una droga vegetal eficaz o eficiente, sino que más tiene que ver porque el uso industrial que se le da la alfalfa es como alimento para rumiantes. Entonces, por esa razón es que existen muchos estudios sobre la alfalfa en rumiantes, muy pocos en humanos. Bueno, les insisto, el nombre científico de la alfalfa es Medicago Sativa. Medicago Sativa es una de las plantas más sembradas en todo el mundo, la alfalfa. De esa estamos hablando. Toxicidad de la alfalfa. Podemos encontrar, nosotros calculamos un 33.3% de toxicidad. Esto porque tenemos dos o tres temas de preocupación que se los voy a mencionar más adelante. La droga vegetal, o sea, la parte que se utiliza de la alfalfa cuando queremos aprovechar sus efectos medicinales es la sumidad aérea, o sea, las partes aéreas. Si nosotros cortamos la alfalfa y arrancamos todas las hojitas junto con la flor, todos los topes, brotes, etcétera, eso es la droga vegetal. La vamos a poner a secar porque la droga vegetal tiene que ser anidra, o sea, la deshidratamos y de esto podemos obtener sus beneficios. Entonces, constituyentes de la alfalfa. La alfalfa contiene principalmente, como dije, sales minerales, contiene zinc, contiene calcio, contiene potasio, contiene magnesio, contiene manganeso, contiene cobra. Acuérdense que el cobra ha mostrado eficacia como hipoglucemiante, pero el manganeso también. Diferentes estudios le confieren una actividad sobre la función del hígado, que se llama gluconeogénesis. O sea, que los pacientes diabéticos se pueden ver muy bien beneficiados con el consumo de la hoja de alfalfa, la hoja de la alfalfa. Bueno, contiene silicio, acuérdense que el silicio ayuda bastante para la protección de los huesos, incluso mucho más que el calcio, ya que el silicio le brinda estructura a los huesos y contiene zinc. El zinc que brinda también ayuda para el cerebro. Bueno, vitaminas contiene vitamina C, contiene carotenos como los contiene la zanahoria, vitamina C contiene suficientes cantidades comparadas con la lima, por ejemplo, y con algunas plantas derivadas de los cítricos. Entonces, no estamos tan perdidos con vitamina C. De hierro, déjeme decirle que contiene muy buena cantidad también. Contiene también vitaminas de la B1, B2, contiene niacina, contiene pantetonato, contiene biotina, tiamina, ya se lo mencioné, colina. Contiene también isoflavonas. Entre las isoflavonas podemos mencionar la genisteína, que ya se las mencioné también, que es la que le conferiría actividad titoestrogénica, que puede ayudar a las personas que tienen desórdenes hormonales o las mujeres, como les dije, que están cursando con problemas con la menopausia, perimenopausia, que es lo correcto. Contiene también saponócidos, los saponócidos también ya se lo mencioné, fitoesteroles, trazas de alcaloides, algunos alcaloides pueden ayudar a las funciones del cerebro. Contiene proteínas y fosfolípidos y además contiene taninos, que los taninos se comportan como cicatrizante. Por esa razón es que en algunas partes del mundo la alfalfa se utiliza como cicatrizante. La acción farmacológica del alfalfa, estamos hablando del alfalfa medicabosativo, es una fuente de vitaminas y minerales y por lo tanto se utiliza perfectamente para carencias de estas vitaminas y de estos minerales. Actividad hipolipemiante que sí que reduce colesterol, reduce triglicéridos y balancea la ecuación entre LDL y BLDL o HDL. Se ha observado, dicen ratas, la reducción de los niveles de colesterol total. Estas pruebas que se han realizado en ratas, quienes no tienen que tomar alfalfa, quienes no tienen que consumir alfalfa, las personas que padecen lupus eritematoso sistemático o tienen historial familiar de padecer lupus eritematoso sistemático. Pruebas en monos han arrojado como resultado que el consumo excesivo de la alfalfa por una sustancia que se llama cabanenina, el consumo excesivo de la alfalfa puede llegar a provocar en algunas personas la detonación del lupus eritematoso sistemático. Bueno, estos son algunos de los datos que les he dado sobre la alfalfa. ¿Podemos utilizar la alfalfa para enfermedades de los riñones? Sí, y es muy efectiva. ¿Podemos utilizarla para la anemia? Sí, y le va a ayudar bastante. Para la producción de leche es un galactagogo, pero por seguridad no se debe consumir durante el embarazo y durante la lactancia se tiene que consultar con algún médico especialista. La alfalfa es de verdad un gran aliado para la salud. ¿Cómo la vamos a consumir? De 20 a 30 gramos es una dosis segura. De la hoja lo pueden meter en la licuadora, lo consumen en una infusión, etcétera, aunque los estudios en su mayoría han utilizado extracto etanólico de alfalfa. Si tienen alguna duda, porque me he conectado hoy solamente con ustedes, queridos seguidores en YouTube. Si tienen alguna duda que esté relacionada a lo que les estoy hablando sobre la alfalfa, con mucho gusto se la voy contestando. Mientras, le voy enumerando algunas de las actividades de la alfalfa, como neuroprotectivo, como hipocolesterol alineante. Esto quiere decir que diminue el nivel de colesterol que se obtiene. Actividad antioxidante que se ha probado. Antioxidativa para el estómago. Antimicrobial también. Tiene actividad estrogénica, que ya les hablé suficiente de esto. Puede prevenir aterosclerosis y podemos tratar aterosclerosis. Podemos tratar problemas del corazón, fallo del corazón. Incluso las personas que tienen fallo renal pueden tomar una dosis pequeña de alfalfa y les va a ayudar con la función renal. No se regeneran las células. Eso sí, ya se los he dicho muchísimas veces. Continúo con los seguidores. Si hay dudas, por favor, las vamos sobre todo. Mire, Luz Marina, ¿para qué sirve el anamo? Hablamos en otra ocasión sobre eso. Ahorita estamos hablando sobre la alfalfa y me he conectado solamente para esto, para hablarles sobre la alfalfa. Si tienen alguna duda sobre la alfalfa, pues adelante, por favorcito. Voy a estar haciendo estos enlaces en vivo solamente con ustedes para hablarles sobre alguna planta medicinal y que vayan ustedes también aprendiendo. Dice, tradicionalmente la alfalfa se utiliza para mejorar la memoria, para el dolor en los riñones. Se utiliza también para el catarro. Se utiliza para el dolor muscular. Sirve para contrarrestar la anemia, nos pregunta Francesca, si sirve y sirve perfectamente bien por su contenido en hierro y además por su contenido en vitaminas como lo acabo de mencionar. Además, tiene actividad antimicrobial, diurética, galactagogo. Estoy repitiendo porque también tengo aquí una literatura para desorden del sistema nervioso central. Esto es una medicina ayurvérica. Se utiliza para fiebre, se utiliza para disuria cuando no hay orina, para retención del líquido. Es decir, cuando hay edema, cuando hay inflamación por edema, también se puede utilizar para artritis, para el dolor de la artritis en algunas medicinas. Estoy hablando de la etnofarmacología. En algunas medicinas del mundo se utiliza para la artritis y esto se repite en la medicina china, la medicina ayurvédica, la medicina hindú, la utilizan para la artritis. En algunos lugares se utiliza para los frúnculos. Para los frúnculos se tiene que aplicar de forma externa. En algunos lugares también se utiliza como anticancerígeno. Anticancerígeno. Entonces, cardiotónico. Y bueno, todo esto, de alguna manera, con el tiempo, se han ido evaluando, haciendo estudios in vitro e in vivo. Que nos dicen de que, de hecho, sí puede funcionar para todo lo que etnofarmacológicamente se utiliza la alfalfa. Ya me voy a desconectar. Hice una conexión breve con ustedes. Si hay preguntas, de manera rápida se las voy a responder. Y si no, entonces, estaré atento para poder responderles en el futuro. Y además de eso, no olviden que yo me conecto en la tarde, noche, pero ya con todos nuestros seguidores de todas las redes, Facebook, etc. Mi nombre es Alfonso Campos. Yo soy especialista en fitoterapia. Voy a esperar un minuto para ver si hay preguntas. De lo contrario, me desconecto, queridos seguidores. Estamos hablando sobre la alfalfa. Las personas diabéticas deben de consumir la alfalfa, ya que la alfalfa puede mejorar la resistencia a la insulina. Eso es sumamente importante. Algunas pruebas han mostrado gran actividad hipoglucemiante de la alfalfa, que puede ser útil para hiperglicemias, que constantemente al diabético le ponen en emergencia médica las hiperglicemias, los estados hiperglicémicos. Muy bien, entonces ya nos esperamos en minutito. Nos vemos entonces al ratito. Mi nombre es Alfonso Campos y yo soy especialista en fitoterapia. Les mando un abrazo. ¿Dónde se consigue? Me dice. Excelente información. Ya estoy empezando a leer algunos. ¿Dónde se consigue? Me gustaría parar riñones. Mire, luz marina. La alfalfa realmente se consigue en casi todos lados en México. Se compra en el mercado. Yo cuando era chamaco lo compramos para los conejos, que el conejo come mucha alfalfa. Y pregunte por favor por ahí. ¿Por qué? Porque de lo contrario tendría que conseguir un extracto de alfalfa. Si en su lugar no será. Pero la verdad la alfalfa es cultivada en todas partes del mundo. Se toma o se come. Le di el nombre científico. Se llama Medicago Sativa y entonces se puede buscarla localmente. Se toma o se come o las dos cosas. Las dos cosas. La droga vegetal son las partes aéreas. Asumida a Florida. Usted puede meterlo a licuador alrededor de 10, 20 gramos de las partes aéreas. Si quiere le puede reforzar ahí con un limoncito para darle sabor. Le puede endulzar con su endulzante favorito. Se lo toma todos los días. No lo tome durante mucho tiempo. Eso sí. No lo tome más de tres meses seguidos. Es muy importante. Preste atención a lo que le acabo de decir. No lo tome más de tres meses seguidos. Sin que haya una revisión médica. Si no va a revisar el médico. Puede tomarlo. Pero tómenlo tres meses. Y suspéndalo dos meses. Y de ahí lo puede volver a tomar. Por favor. Por mayor seguridad. Bien. Bueno entonces. Queremos así queridos estudios. Muchas gracias por haberse conectado. Les dejo un abrazo. Les dejo un abrazo.